Otro partidazo nos ofreció la Eurocopa en la primera de las semifinales. Un auténtico duelo de poder a poder entre dos de las mejores selecciones en el mundo, entre dos de las grandes potencias de la actualidad que así se manifestaron y así se consolidaron como tales en este torneo. Podía haber cierta duda con respecto a los españoles porque es una generación muy distinta a la que tantas cosas consiguió, pero es una España que se ha acercado muchísimo a ese brillante fútbol desplegado hace una década. Es mejor España que Italia a lo largo de los 120 minutos en términos generales y establece una clara superioridad y sin embargo son los italianos los que se convierten en los primeros finalistas en esta magnífica Euro 2020 del 21. Un partido en el que los españoles hicieron valer, hicieron prevalecer esa enorme capacidad que tienen para elaborar su juego, para asumir la iniciativa, tener siempre el balón más tiempo que el adversario. Una Italia que en algunos momentos logró hacer pesar a sus individualidades de mucho mayor jerarquía, pero en cuanto al juego colectivo fueron mejores los españoles, se ponen arriba a los italianos con el golazo de Chiesa. Morata que había ingresado en el segundo tiempo consigue el gol del empate cuando más claramente ejercía su hegemonía el conjunto español, que sigue siendo mejor después de ese empate a uno. Es mejor en los 30 minutos de prórroga, aunque ya no con el mismo dinamismo. Fue un partido durísimo en el que evidentemente salieron muy desgastados sendos contendientes, pero fue un partidazo acorde con lo que nos ha ofrecido esta Eurocopa. Los italianos son dignos finalistas porque supieron adaptarse a las circunstancias, supieron soportar el dominio del conjunto español, nunca renunciaron a la posibilidad de hacer daño por la vía del contraataque. Ofrecieron varias de sus magníficas pinceladas en cuanto al juego desplegado. En el caso de España, Dani Olmo, que fue de lo mejor en la cancha y sin embargo fue el primero en fallar el penal. Dos penales fallados por los españoles, solamente uno por los italianos que así en la última instancia consiguieron en la cancha de Wembley ese pase a la gran final que jugarán en esa misma cancha ante el que resulte ganador mañana entre Inglaterra y Dinamarca, los ingleses favoritos. Pinta para una Inglaterra-Italia, aunque queda por verse lo que opinen los sorprendentes daneses, pero pinta para una Inglaterra-Italia que podría servir como estupendo colofón a lo que ha sido un torneo redondo, plagado de grandes partidos, plagado de partidazos como este que acaban de ofrecer italianos y españoles.